Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendito es el Señor nuestro Dios y Padre, mi hermano, mi hermana, que alegría que estamos contactados a través de este medio. Te saludamos en el nombre del Señor y en nombre de nuestra congregación, el Ministerio del Amanecer de la Esperanza. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Oramos a Dios para que por medio de la palabra lleve a tu vida, inspiración, también poder, unción y todo lo celestial, para que tu vida sea muy edificada en este día. Es nuestro deseo y nuestra oración en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén, amén. Amados, vamos a la palabra. La lectura bíblica se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 23, del 1 al 4, y luego leeremos el versículo 35 hasta el 39. Dice aquí el versículo 1, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrojados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Aola y su hermana Aoliva, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria, Aola y Jerusalén, Aoliva. Versículo 35 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí, y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, no juzgarás tú a Aola y a Aoliva, y les denunciarás sus abominaciones, porque han adulterado, y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos, que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día, y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Que Dios nos bendiga por medio de la palabra. Ahora, dejo con ustedes el versículo 35, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí, y me has echado tras tus espaldas. Y eso es lo que estamos ministrando desde el domingo pasado para acá. Hace ya meses estamos predicando por mandato del Señor acerca de la dispersión, y hemos estudiado que Dios tiene como, diríamos como conducta, dispersar a su pueblo, cuando su pueblo no sabe vivir en su presencia. Lo hizo con Lucifer y los ángeles caídos, los echó del cielo de su presencia. Echó a nuestros padres también, Adán y Eva fueron dispersados, salieron del Edén. Lo mismo hizo Dios con Caín, dice que lo hizo, lo mandó al exilio. Lo hizo de la misma manera con los habitantes de Sinar o de Babel. Lo hizo también con Israel y con Judá, en el caso de Judá, varias veces. Hubo también exilios en el aspecto personal. Es muy notable por toda la Biblia que Dios usa la dispersión como disciplina. Y hemos estudiado, por lo que enseña la palabra, que el exilio o la dispersión, Dios esparce a su pueblo, lo saca de su presencia, cuando su pueblo no sabe vivir en su presencia. Dos, no pueden caminar juntos si no estuvieran de acuerdo. Dios nos ha dado enseñanzas muy poderosas. El propósito de estos mensajes es que podamos entender el momento profético de esta pandemia. Somos una casa profética. Dios, por varios años, nos advirtió que venía un 9-11. Así llamó Dios a este tiempo. No sabíamos que iba a ser una pandemia. Así ha sucedido. Dios dijo con énfasis que iba a doblegar, iba a turbar a los reyes de la tierra. Así mismo están todos postrados. No encuentran solución o soluciones. La economía del mundo se ha dañado. Muchas cosas están sucediendo en la tierra. Indiscutiblemente, Dios ha cumplido en una manera impresionante lo que nos dijo por varios años. No solamente una vez, lo reiteró varios años. La manera como Dios me hizo, me hacía mirar el reloj. Me decía, mira el reloj. Y eran 9-11. Y a veces, hasta dos veces en un día, varias veces por semana, indiscutiblemente dije, algo grande va a pasar porque esto no es normal. Amén. Me parece que Dios va a tener misericordia porque ya no me está saliendo el 9-11. Me sale el 9-12. Quiere decir que viene por ahí una bendición de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y no es, no es, lo estoy diciendo por la vacuna, lo estoy diciendo porque lo estoy mirando. Semanas atrás, o sea, diríamos un mes atrás, todavía me salía el 9-11 y me impresionaba. Pero últimamente me doy cuenta que está saliendo el 9-12. Y entiendo que es lo que sigue. Ahora Dios puede desatar otra cosa que no tiene que ser una pandemia porque Dios habló de un efecto dominó. como se ha cumplido en este caso. El asunto es este. ¿Cómo es posible que la iglesia viva una disciplina como esta y la ignore y la pase por alto y se la atribuya como los que no son entendidos a circunstancias naturales? Ahí corren por el Internet teorías subversivas, conspiradoras, diciendo que esto lo inventaron las compañías de los farmacéuticas, que fueron los chinos, muchas cosas. Puede ser que sea un error de laboratorio, no importa cómo se originó esta pandemia. El asunto es que vino de Dios. El hecho de que el Señor haya sacado a su iglesia en el mundo entero, en el mundo entero, haya sacado a las iglesias, de los edificios, de los lugares de adoración y que todavía en la mayoría de los países los hermanos no pueden adorar a Dios y los que pueden están limitados a cierto tiempo, muy corto. Y ha habido hasta protestas, algunas iglesias han demandado a los estados, ha llegado hasta la Corte Suprema y me da mucha tristeza porque no han entendido. Están interpretando que le están quitando sus derechos. Yo sé que hay una actitud negativa hacia las iglesias, entiendo todo esto, pero no nos podemos perder en circunstancias y en factores naturales. Tenemos que mirar al soberano Dios. No es una casualidad que tiempo atrás Dios nos dio muchos mensajes acerca de Jehová que son los pasos del hombre para que entendamos, amados. No es una casualidad que Dios nos ha quitado a nosotros tres ministros de la tribu del reino. Yo estoy meditando, cavilando, cuestionando. No me conformo con decir sí, así sucedió. No, no. Si hay algo, quiero que el Señor me lo revele. Porque si camino con Dios, tengo que entender a Dios. Si Él no me lo quiere revelar, porque no es necesario, amén. Pero es nuestro el cuestionar, es nuestro el indagar, el inquirir, el pesquisar. Amén. Y por eso estamos acá. Yo le oro a Dios y Él lo sabe. Digo, Señor, que no estemos estudiando por meses este mensaje tratando de explicar bíblicamente por qué estamos viviendo esta experiencia y que la pasemos por alto. Que no pase nada. Dios habló antes de esta pandemia que quería llamar a la iglesia a arrepentimiento, a conversión, que iba a tratar de humillar a las naciones para salvar. Y yo creo, mis amados, y así lo vi desde el principio y sigo viendo lo mismo, que cuando termine la pandemia hay muchas personas, un porciento muy grande de hermanos en el mundo entero que no van a regresar a los lugares de adoración. Se acostumbaron tanto a estar sin adoración, o sea, colectiva, que no van a volver a adorar a Dios. Escuchen, esa es la mala noticia. La buena es que miles y miles en el mundo, miles y miles de inconversos impactados por lo que Dios ha hecho a las naciones vendrán y llenarán los edificios. Amén. Aceptando al Señor y muchos que estaban apartados se reconciliarán con el Señor y se van a invertir los papeles. Los que estaban acá estarán allá y los que estaban allá vendrán acá. Y no estoy hablando de nosotros solamente, estoy hablando de la iglesia en el mundo. Eso es lo que he visto en mi espíritu. Amén. Algunos ya están haciendo hábitos por temor al coronavirus, yo lo entiendo, por su salud se están cuidando. Amén. No se cuide tanto que deje de adorar a Dios. No se cuide tanto que usted dependa de una pantalla en su casa. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Pero lo más importante es que entendamos por qué estamos viviendo esto. Y el aspecto anterior a este era, estudiamos a Jeremías capítulo 13 versículo 22 que dice, tú dices, estoy farapraseando, ustedes dicen en sus corazones, ¿por qué nos han venido estas cosas? Y Dios responde, porque te olvidaste de mí. Aquí añade algo más que puede ser una definición de olvidar. Lo que dice aquí en el versículo 35, Dios le dice aquí a las dos hermanas, a Ola y a Oliva, que viene siendo Samaria y Jerusalén. en otras palabras, el reino de Israel, que son las diez tribus del norte y el reino de Judá, la casa de David, que tenía como capital Jerusalén, Judá, que tenía como capital Jerusalén. a las dos Dios aquí les reclama versículo 35 por tanto así ha dicho Jehová el Señor por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas y aquí Dios define el olvidar como dar las espaldas yo leí dos pasajes para que podamos entender lo que significa dar las espaldas y uno es en el caso de Dios Dios miren ustedes aquí Dios le dice a a través de Jeremías vamos a poner ahí a Jeremías 18 17 como viento solano los esparciré diga dispersión delante del enemigo les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición Dios aquí le está devolviendo con la misma moneda a su pueblo en otras palabras como me olvidaste me diste a las espaldas entonces yo también te mostraré las espaldas y no el rostro yo ilustré aquí lo que significa dar el rostro significa dar la cara la bendición arónica Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce hacia ti su rostro tenga de ti misericordia y ponga en ti paz los salmistas decían al Señor no cuando David pecó le dijo a Dios no apartes con ira tu cielo no apartes tu rostro de mí no apartes tu rostro de mí tu rostro buscaré oh Dios que me resplandezca la luz de tu rostro eso es dame el frente dame la cara pon tus ojos en mí no me ignores no me olvides los ojos de Jehová están hacia los justos atentos sus oídos al clamor de ellos eso es dar el rostro dar la espalda es ignorar cuando alguien esté enojado da la espalda o no es así nadie se ha enojado aquí con la esposa alguna vez se da la espalda o con el esposo algunos lo ven como una falta de respeto cuando le dan la espalda porque tiene tiene un significado muy ofensivo muy hiriente y eso es lo que estamos estudiando entonces aplicando estamos diciendo que la iglesia si Dios nos ha sacado de los lugares de adoración es porque nos estamos olvidando de Él en general y le estamos dando las espaldas al Señor yo he ilustrado de muchas maneras y quizás lo haga al final otra vez y lo repita para que quede el mensaje de lo que significa olvidarse hay un pensamiento que dije que podemos estar casados en las obras pero divorciados en el corazón que significa casados en las obras bueno oramos cantamos diezmamos venimos a los cultos participamos de todas las cosas servimos a Dios en la diaconía en el cántico en la predicación en todas las cosas de los ministerios y pensamos que como estamos haciendo todas esas cosas estamos estamos bien con Dios y sucede que podemos estar casados haciendo el servicio a Dios y divorciados en el corazón a Dios le importa más el corazón que las demás cosas amén si el servicio que le damos a Dios y las demás cosas lo hacemos de corazón entonces Dios va a ser agradado ahora estamos estudiando ahí vamos vengan conmigo ahora vamos al Salmo 78 Salmo 78 ahora es la que tiene un santuario y y a Oliva es en ella hay un santuario amén hay una diferencia entre entre tener un santuario y en ella hay un santuario espiritualmente a ver como Dios al final nos explica eso Salmo 78 están conmigo muy bien para que entendamos leamos el versículo 9 muy bien ya saben que en el contexto Dios está hablando a su pueblo y está hablando de por ejemplo el 5 dice él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos es el propósito de Dios que su trato su pacto pase de generación en generación el 7 a fin de que pongan en Dios su confianza y escuchen y no se olviden de las obras de Dios sino que amén es parte del plan de Dios con nosotros de que no nos olvidemos y estas palabras que yo te hablo las enseñarás a tus hijos a los hijos de tus hijos y la pondrás en tu puerta en tu frente en tus manos eso es para que no te olvides de Jehová tu Dios dice aquí a fin de de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón no dispuso que el problema de olvidar es un problema del corazón la rebelión viene del corazón el amor nace en el corazón dice ni fue fiel para con Dios su espíritu hacían todas las cosas pero sus corazones su espíritu estaba lejos de Dios ahora viene el mensaje a Efraín dice versículo 9 los hijos de Efraín diga diga Aola 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 era Efraín Efraín eran las diez tribus del norte vamos a estudiar eso las diez tribus del norte cuando murió Salomón el reino se dividió en dos reinos diez tribus se fueron al norte el primer rey fue Jeroboán y la casa de David se quedó con dos tribus la tribu de Judá y la de Benjamín de acuerdo y el hijo de Salomón era Roboán se aparecen los nombres Jeroboán Efraín las diez tribus y Roboán Salomón David Judá aquí dice los hijos de Efraín arqueros armados volvieron las espaldas en el día de la batalla estamos explicando que significa dar la espalda o las espaldas tirar hacia las espaldas y dice aquí que los hijos de Efraín que eran arqueros armados volvieron las espaldas en el día de la batalla explicamos que aquí no está hablando de una batalla literal dice versículo diez no guardaron el pacto de Dios está usando una metáfora está hablando de un lenguaje figurado porque en la vida real darle dar las espaldas es cobardía dice aquí no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley así que le dieron las espaldas al pacto y a la ley de Dios no quisieron andar en su ley no está en la palabra guardar y andar guardar y andar yo puse yo puse lo que es andar usted puede andar caminando hacia Dios dando el rostro puede darle espalda y tomar un camino contrario al de Dios que eso es lo que significa la palabra convertirse convertirse es dar la vuelta voy por el camino del pecado del mundo de la carne aquí encuentro a Jesús entonces me retorno a Dios doy la vuelta le doy la espalda al mundo a la carne al pecado y ahora sigo al Señor dar convertirse es darle rostro a Dios seguir a Cristo seguir al Señor lo contrario es olvidar porque olvidar significa extraviarse literalmente la palabra la estudiamos el primer significado de olvidar en hebreo es extraviarse significa estar ajeno a no dar la atención a algo o perder la memoria y se puede perder la memoria espiritual como yo dije podemos tener los ojos podemos tener los oídos podemos tener las manos y los pies activos en el camino de Dios el corazón bien olvidado de Dios dando la espalda al Señor entonces fíjese aquí Dios aplica hablando en lenguaje figurado que los arqueros de Efraín dieron las espaldas en el día de la batalla o sea ignoraron a Dios no guardaron el pacto versículo 10 ni quisieron andar en su ley sino que se olvidaron de sus obras que es dar las espaldas olvidarse en este caso de las obras del pacto y de las maravillas miren lo que dice el 11 sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado olvidaron el pacto la ley las obras y las maravillas todo lo de Dios cuando le damos la espalda a Dios nos olvidamos de las maravillas o sea todas las cosas gloriosas que Dios ha hecho en las vidas desde el día que se apareció a nosotros es increíble que alguien se pueda olvidar de todas esas cosas como sucedió con Israel en el desierto que olvidaron lo que Dios hizo en Egipto lo que Dios hizo en el Mar Rojo y aún lo que hizo frente a sus ojos por 40 años en el desierto ahora miren amados quiero que pasemos a primera de Reyes en el capítulo 14 primera de Reyes capítulo 14 aquí habla de Efraín muy bien vamos allá vamos a seguir viendo el ejemplo de Efraín para que entendamos primera de Reyes capítulo 14 lo tienen conmigo muy bien vamos a leer vamos a leer el versículo el versículo 9 14 9 y después vamos a leer el contexto 14 9 dice sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme y a mí me echaste que tras tus espaldas quédense ahí quédense ahí recuerdan ustedes que en el texto que estamos estudiando de Ezequiel dice lo mismo seguiste tus abominaciones entregaste a tus hijos a Molok quemaste a tus hijos profanaste mi santuario mis días de reposo porque le dieron la atención a otros dioses no era que Israel no adoraba a Dios Israel casi siempre adoraba a Dios o sea a Jehová o a Yahweh siempre el pecado de Israel siempre no era que no adoraba a Dios sino que adoraba a Dios y adoraba a la vez a Baal adoraba a Dios y a la vez adoraba a Molok adoraba a Dios y a la vez adoraba a Cera o a cualquiera de los dioses cananeos entonces no pero yo les digo al Señor es que no es suficiente servir al Señor es al Señor tu Dios solo adorarás a Él solo servirás ya si le sirves a otra cosa que no es Dios ya Dios lo interpreta y lo considera como olvidarse de Él como tirarlo tras las espaldas entonces este pasaje aquí que lo vamos a leer ahora para estudiar lo habla completamente cómo comenzó el reino del norte Efraín para que entendamos entendamos y ya les dije pues no para no leerlo todo miren el capítulo 12 de primera de Reyes versículo 23 dice entonces redificó Jeroboán a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella y saliendo de allí redificó a Penuel y dijo Jeroboán en su corazón atención Jeroboán para que entiendan era alguien que sirvió al reino de Salomón se rebeló contra Salomón Dios hizo que se rebelara contra Salomón para castigar a Salomón por sus pecados así lo dice la Biblia y él corrió a Egipto cuando Salomón muere él regresa y ahí que Jeroboán el hijo de Salomón en vez de consultar a los ancianos consultó a los jóvenes que se quedaron con él ¿esguien ustedes? y le dio un mal consejo y ahí el pueblo se enojó con él a diez tribus y dejaron de seguirlo a él a el hijo de Salomón y siguieron a Jeroboán y está hablando ahora miren ustedes como comienza el reino del norte o Efraín versículo 26 y dijo Jeroboán en su corazón ¿dónde se dice? dice ahora se volverá el reino a la casa de David él pensó yo tengo que hacer algo porque yo tengo diez tribus pero es un reino completamente débil porque por muchos años por ochenta años los cuarenta de David y los cuarenta de Salomón el pueblo ha servido a la casa de David así que yo tengo que hacer algo para que me sigan a mí y dijo Jeroboán en su corazón ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiera subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén o sea en el templo de Salomón porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán rey de Judá que él el hijo de Salomón dice y me matarán a mí y se volverán a Roboán rey de Judá y habiendo tenido consejo y hizo el rey dos becerros de oro escuchen y dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén porque porque el pueblo subía tres veces al año a adorar en Jerusalén al templo en el tiempo de la Pascua en el tiempo del Pentecostés y en la fiesta de los Tabernáculos y él veía como una amenaza que el pueblo fuera a adorar a Jerusalén porque yendo a Jerusalén a adorar que pertenece al reino de David allá a Jeroboán el pueblo me va a dejar a mí y se va a regresar así que tengo que inventar algo entonces él pidió consejo y decidió hacer dos becerros de oro uno en el norte en Dan y otro en la parte sur en Berseba escuchen versículo 28 y habiendo tenido consejo hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén y aquí y aquí tus dioses o Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto miren lo que miren los dos becerros lo mismo que hicieron los hebreos cuando adoraron el becerro hizo dos becerros es increíble habiendo vivido la experiencia del becerro en el desierto él hace no uno sino dos y dice lo mismo oye Israel estos son los dioses que te sacaron de Egipto eso es un desafío total a Dios en otras palabras dejen de adorar en el lugar de Dios por eso que el nombre que Dios le da a esa hermana significa la que tiene un santuario y aquí los santuarios dos lugares para competir con Dios para contrarestar lo que Dios había dicho Dios dijo que no se podía adorar en otro lugar que no fuera en Jerusalén en el lugar que el santificó donde estaba el arca del pacto pero este hombre está pensando en no perder su reino está pensando en no perder a su pueblo no es eso dar las espaldas a Dios diciendo que esos dos becerros fue que sacaron a Israel de Egipto atribuyéndole a esos dos demonios las obras de Dios dice el 29 y puso uno en Betel que significa casa de Dios y el otro en Dan que significa juez o Jehová juzga y esto fue causa de pecado porque porque el pueblo iba también dice aquí el 30 y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Levi entonces instituyó Jeroboán fiesta solemne en el mes octavo cuando nunca hubo fiesta en el mes octavo sino en el séptimo y a los 15 días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar e hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel y a los 15 días del mes octavo en el mes que él había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso ¿qué significa Aliva? la que tiene un altar pero es el altar que no edificó Dios fíjense como este hombre y aquí esto es muy importante yo me voy a detener en un hecho histórico muy conocido esto es muy conocido pero aquí comienza la dispersión aquí comienza el desagrado de Dios fíjense que todo es interés personal yo me puse a mirar mis amados los dos reyes que representan los dos reinos en el caso de Judá diríamos que el primer rey fue David en el caso de Efraín fue Jeroboán fue el primero si ustedes si ustedes conocen la historia bíblica se van a dar cuenta que la Biblia usa como un estribillo cada vez que se nacía o se coronaba un rey de la casa de David decía y este hizo lo bueno delante de Jehová siguiendo el camino de David su padre o este hizo lo malo delante de Jehová y no siguió los caminos de David su padre pero cuando se habla de Efraín de aquí de la casa de Israel de las diez tribus dice como un estribillo a la Biblia y este siguió el camino de Jeroboán el que hizo pecar a Israel y lo repite hasta el cansancio y por más de doscientos años no hubo un solo rey en el norte uno solo que agradara a Dios no hubo uno solo que no siguiera las abominaciones paganas de los pueblos pero repite este siguió el camino de Jeroboán el que hizo pecar a Israel como hizo pecar a Israel pues dándole las espaldas a Dios de que manera cambiando el culto cambió el lugar de adoración por eso aliva significa que significa la que tiene un santuario el suyo el que inventó no el de Dios se puede decir que aliva es la que tiene la que tiene un santuario la que tiene un sacerdocio la que tiene sus propias fiestas porque este ordenaba sacerdotes que no eran de la tribu de Levi y adoraba en el lugar que no era el lugar donde Dios había establecido y celebraba fiestas en fechas que no eran las fechas de Dios todo eso para que su calendario y su programa de adoración no coincidiera con el de Dios para que el pueblo no regresara a Dios por temor a perder su reino y van a ver en el espíritu de Jeroboam que es posiblemente la causa mayor por la cual alguien le da la espalda a Dios dice que andaba buscando diga sus propios intereses el temor a perder la influencia el temor a perder la autoridad el temor a que no me sigan el temor a que no me admiren el temor a que no me respeten el temor a que no me nombren el temor a que no me reconozcan en otras palabras busco lo mío y no lo que es del Señor ahora pasen conmigo al capítulo 13 y miren el versículo 33 1 de reyes 13 33 dice con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo esto fue después que Dios le mandó el profeta de Betel aquel profeta que profetizó contra el altar de él y él quiso matar al profeta y se le secaron las manos y oró al profeta para que el profeta orase por él el profeta oró por él Dios le restauró las manos y después un milagro así un testimonio así era para que se convirtiera pero dice con todo y eso que vio el fuego que consumió el altar que vio que las manos se le secaron y que Dios se la sanó con todo y eso diga obstinación rebelión siguió en lo mismo porque alguien que ve un profeta que dice lo que pasó ese hombre dijo dentro de dentro de unos años o muchos años se levantará un rey llamado Josías y va a destruir este altar y 300 años después se levantó el rey cuando se quiso levantar contra este profeta lo narra todo el capítulo 13 vino fuego de Dios y Dios secó las manos de Jeroboam y rogó al profeta que orase a Jehová y oró y Dios le restauró las manos y aún así dice con todo y esto no se apartó Jeroboam de su mal camino sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos dentro del pueblo en otras palabras pudo más su interés de reinar que su interés de que Dios reinase amén me están escuchando pudo más pudo más su interés sus beneficios personales su propia agenda que la agenda de Dios nos olvidamos de Dios cuando nuestros asuntos priman por encima de los de Dios cuando nuestros intereses están por encima de los de Dios y no importa que Dios haga milagros porque se lo hizo aquí a él no importa que Dios lo discipline Dios lo disciplinó le secó las manos se humilló delante de Dios y Dios le restauró las manos pero las malas obras siguieron con las manos porque mis amados Dios te puede sanar las manos las manos nos hablan de obras pero si el corazón está torcido no se ha hecho nada con dice con todo esto nota de más esa expresión con todo y esto de darle evidencia profética con todo y esto de sentenciarlo y secarle las manos con todo y eso y hacer un milagro para que las manos se les restaurasen con todo y eso si yo haciendo lo mismo no es eso lo que nos pasa a nosotros que Dios nos disciplina Dios nos hace ver que andamos por malos caminos nos corrige nos exhorta nos hace nos hace nos hace ver que estamos mal disciplinándonos o castigándonos pero regresamos siempre a hacer lo mismo con todo y eso no cambiamos seguimos ostinados porque no queremos soltar el maní el cacahuate dicen en los lugares ¿saben por qué lo digo? por los monos ¿saben cómo se cazan los monos? los cazadores de monos ponen una tinaja de metal fuerte y le ponen una cadena y ponen adentro nueces maní cacahuates o es en algunos países el mono viene mete su mano se llena el puño y cuando lo va a sacar está hecho el recipiente está hecho para que no pueda sacar la mano sí entonces el mono se enoja porque quiere sacar el maní no puede entonces y allí el mal olor a mono sude el mono pero no suelta el maní él solamente tiene que soltar el maní y la mano cabe y la saca pero él no quiere soltar el maní nos pasa a nosotros aquí queremos al Señor pero no soltamos el maní no soltamos la atadura porque estamos muy atados a lo que sea al interés nos gusta eso estamos adictados a eso somos adictos a eso no queremos perder ese placer ese honor pero dice al Señor tu Dios solo adorarás a Él solo servirás a Él solo temerás y solo por su nombre jurarás dale un aplauso Señor aplausos 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 ahora entiende porque Dios dice en el Sábado 78 Efraín los arqueros armados Efraín me dieron las espaldas en el día de la batalla ahora miren este fue el rey que representaba el reino del norte escuchen voy a leer otra vez al 33 con todo esto no se apartó Jeroboán de su mal camino sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos dentro del pueblo y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboán por lo cual fue cortada y raída de su velafaz de la tierra eso hizo Dios con la dinastía de Jeroboán capítulo 14 entramos en tema en aquel tiempo Abías hijo de Jeroboán cayó enfermo sucede que el profeta Aías que lo van a leer más tarde en el capítulo 12 se le apareció a Jeroboán y le dijo tú vas a reinar y yo te voy a entregar 10 de las 10 de las tribus y vas a reinar en el norte y Dios le dijo a Jeroboán lo mismo que le dijo a David a través del profeta si tú obedeces y tus hijos yo te voy a entregar el trono para siempre así le dijo a Saúl también Dios aunque Saúl fue elegido por el pueblo Dios no le negó la promesa dijo a Saúl si tú guardas mis mandamientos y tus hijos yo el trono es tuyo así le dijo a Jeroboán ahora 14.1 en aquel tiempo Abías hijo de Jeroboán cayó enfermo sucede que todo rey en la antigüedad quería asegurar su reino y el reino se asegura cuando hay descendencia cuando hay linaje con un hijo que se siente en el trono pero el hijo llamado Abías estaba enfermo de muerte escuchen dijo Jeroboán a su mujer levántate levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboán y veasilo ayer ahí estaba el santuario de Jehová al principio porque allá está el profeta Aías Aías el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo ve y disfrázate y tome en tu mano diez panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño noten ustedes mis amados el espíritu religioso ya ustedes vieron como cambió el lugar de adoración el sacerdocio las fiestas todo para que el pueblo no se vaya en pos de Jeroboán y en pos de Judá ven el espíritu que Dios hace un milagro grande y le manifiesta su desagrado con el altar a través del profeta se ablanda por el momento cuando le hacen el milagro sigue la misma rebelión y ostinación no se parece eso a nosotros quizás no tan abiertamente así pero esa es la condición de los que le damos las espaldas a Dios ahora miren el engaño miren lo que dice aquí escuchen que esto es muy importante en aquel tiempo había hijo de Jeroboán estaba enfermo y dijo Jeroboán a su mujer levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboán y ve a Silo porque allá está el profeta Aías el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo y tome en tu mano diez panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño y la mujer de Jeroboán lo hizo así y se levantó y fue así y vino a la casa de Aías y ya y ya no podía ver Aías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez me paro acá me paro acá la alevosía la intención malvada de Jeroboán es muy notoria en este pasaje estaba contento con Aías el profeta porque este fue el profeta que Dios envió para decirme que yo iba a reinar y se cumplió la palabra estoy reinando ahora le dice a la mujer disfrázate como yo tengo mala fama y el profeta sabe que yo me desvíe y que ya yo no sigo a Jehová yo no quiero que me dé una profecía parcializada prejuiciada porque se trata de mí disfrázate así no sabe quién está en su presencia y cuando profetice sobre el niño me va a decir algo bueno porque no sabe que es que es mi hijo y algo que le favorecía y que posiblemente si hubiera sabido eso no se disfraza porque ahí se estaba ciego dice que no veía por causa de la vejez para qué disfrazarse delante de un ciego son cosas extremas pero Dios estaba dando una tremenda enseñanza el profeta estaba ciego pero el Dios del profeta es el vidente que siempre ve amén podemos engañar al pastor podemos tratar de engañar aún al profeta pero jamás vamos a engañar al Dios del profeta al Dios del pastor al Dios de la predicación cuántos disfraces como nos disfrazamos para venir a la presencia de Dios amados nos ven aquí danzando y parecemos santos si fuéramos católicos nos canonizan San Radamés ¿saben cómo se llama espiritualmente al disfraz hipocresía este pueblo de labios me honra su corazón está lejos en mí ¿por qué estoy leyendo esto? porque estoy hablando de Aliva donde hay un santuario un santuario que hizo un hombre un culto que no es de Dios si la iglesia si Dios ha sacado a la iglesia de los templos o lugares de adoración está pasando algo muy parecido se le está dando la espalda a Dios hay un santuario hay un santuario en este caso un santuario que Dios no hizo un sacerdocio un sacerdocio que Dios no instituyó fiestas de las cuales Jehová nunca habló porque la intención de Jeroboam era buscar su reino salvar su reino y asegurar que el pueblo me sigue a mí aunque se vaya en contra de Dios mejor le invento dioses que sigan a Dios y me dejen de seguir a mí no es eso lo que sucede hoy que los ministros no nos importa desviar al pueblo de Dios con tal de que nos sigan a nosotros no es eso lo que está sucediendo en el ministerio hoy díganme si no es eso lo que está sucediendo si todo extravío ministerial no está basado en eso todo está basado en eso en hacer grandes estructuras infraestructuras en tener ministerios grandes en apoderarnos de los medios de comunicación en proyectar una imagen de excelencia de grandeza de crecimiento de muchas cosas de sustraer lo que es de Dios de robarle a Dios la gloria de robarle a Dios al pueblo de Dios de enriquecerse y lucrarse por medio del pueblo de Dios todo eso para hacer un nombre mega church mega ministry espíritu de grandeza pero ¿cuál es el medio? ¿cuál es el medio? la que tiene un santuario podemos tener un santuario y no tener al Dios del santuario podemos tener fiestas pero no al Dios de las fiestas podemos tener sacerdotes o sacerdocio y no tener el Dios del sacerdocio porque Jehová solamente aprueba lo que es de él a Jehová solamente le agrada lo que es como él amén 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 noten el pecado del primer líder de Efraín inventa dioses para que el pueblo no siga a Dios inventa un santuario para que la gente no vaya a adorar en el santuario de Dios inventa un sacerdocio para que la gente no siga el sacerdocio de Dios no es eso dar las espaldas a Dios meditemos no hay algo de eso en nosotros no hay algo de eso en nosotros pero seguimos no es eso la hipocresía que queremos este hombre le rogó al profeta que le sanara las manos el profeta le sanó las manos rogó por él le sanó las manos Dios le hizo un milagro Dios amaba a Jehová ahora sucede que si muere este hijo se queda sin descendencia y va donde el profeta pero como él sabe que el profeta no le va a polarizar nada bueno se disfraza como alguien puede ser tan ingenuo tan tonto de creer que se puede disfrazar delante de Dios no es eso lo que hizo Adán que se escondió de Dios no es eso lo que nosotros hacemos nos escondemos de las excusas de las defensas psicológicas culpando al ambiente culpando a los demás inventamos tantas cosas para apartarnos de Dios y justificar nuestra manera de vivir y de actuar sabiendo que estamos lejos de la vida de Dios ajenos a la vida de Dios hermanos hablo esto y créanme que tiemblo por dentro tiemblo porque yo no soy diferente a ustedes o a cualquiera de los santos de Dios yo no practico el pecado pero yo soy pecador nadie es fuerte por su propia fuerza solamente la misericordia de Dios nos libra del mal Dios no te pide fuerza porque Él sabe que tú no tienes ninguna Dios no te no te no te no te pide no te pide victorias porque Él sabe que tú no la puedes ganar por ti mismo Dios simplemente te dice dame hijo mío tu corazón otras palabras dame el corazón y el resto lo hago yo pero este hombre aquí dice que pensó en su corazón siempre le engaño maquinado en la mente no se puede buscar la gloria nuestra y simultáneamente la de Dios no podemos obedecer a Dios y a la vez obedecernos a nosotros mismos o al mundo o a cualquier otra cosa hermanos en la Biblia Dios es muy radical al Señor al Señor tu Dios solo adorarás a Él solo servirás a Él por Él solamente jurarás y Jesús dijo el que no es conmigo está en contra el que no dejaré padre madre mujer hijo trabajo pues seguime a mí no es digno de mí Dios es radical porque Dios es uno y Dios cuando cuando se entregó se entregó totalmente y cuando se dio se dio a través del Hijo Dios no sabe tener una relación a medias Dios cuando se entrega se entrega totalmente por eso demanda y exige totalidad en el servicio Dios cuando ama del corazón y cuando entre en pacto pide el corazón estamos amados estamos amados ahora miren ustedes Dios aquí se lo puso igual el profeta ciego yo no pude evitar cuando leí esto compararlo con Samuel Samuel era el vidente el hombre que se perdían las burras y las encontraba pero el día que fue a buscar el ungido de Jehová ese día no vio pasó por todos los hijos este este es no ese no es el otro este es no es este es no es no hay más acá así tuvo que hacer el hombre que siempre veía encontraba burras pero el ungido no lo encontró ¿saben por qué? porque se puso mira la apariencia en el corazón y este hombre ciego vio ciego vio porque Dios habla al espíritu el que ve en espíritu no necesita ojos ni oídos ya tiene el espíritu escuchen en versículo 4 y la mujer de Jeroboán lo hizo así y se levantó y fue asilo y vino a casa de Aías y ya no podía ver Aías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez más Jehová había dicho Aías he aquí que la mujer de Jeroboán vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo así y así le responderás pues cuando ella viniere vendrá disfrazada así le dijo Dios prepárate que viene disfrazada pero no importa porque le estaba hablando a un ciego si no le dice al ciego que viene disfrazada ni cuenta se hubiera dado hubiera dicho ¿quién anda ahí? a ver ¿quién anda ahí? fulana fulano ¿eres tú? pero tenía el espíritu santo y Dios le dijo viene la mujer de Jeroboán a preguntarte por su hijo que está enfermo y viene disfrazada gloria a Dios que tremendo Dios que enseñanza tan poderosa versículo 5 más Jehová había dicho aías he aquí que la mujer de Jeroboán vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo así y así le responderás pues cuando ella viniere vendrá disfrazada cuando aías oyó el sonido de sus pies y al entrar ella por la puerta dijo entra mujer de Jeroboán ay mis hermanos cuando un hombre tiene el espíritu de Dios no hay quien lo engañe dice ¿por qué finges otra? ¿por qué te finges otra? he aquí yo soy enviado a ti con revelación dura ve y día Jeroboán así ha dicho Jehová Dios de Israel por cuanto yo te levanté en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti y tú no has sido como David mi siervo que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo dice con todo su corazón haciendo solamente lo recto delante de mis ojos solamente lo recto delante de mis ojos mire que David hizo tantas tonterías pero Dios solamente se acuerda de las buenas y siempre se olvida de las malas por eso dijo solamente porque solamente se olvidó del pecado cuando la mujer se olvidó del censo y dijo solamente me obedeció que lindo es Dios cuando perdona se olvida de esas cosas sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme a mí me echaste que cosa tras tus espaldas aunque lo hizo Jeroboán lo estaba haciendo Aliva lo estaba haciendo Efraín por tanto es aquí es aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboán y destruiré de Jeroboán todo varón así el siervo como el libre en Israel barreré la posteridad de la casa de Jeroboán como se barra el estiércol hasta que sea acabada el que muera de los de los de Jeroboán en la ciudad dice lo comerán los perros y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo porque Jehová lo ha dicho y ahí sigue hablando el profeta mis amados pero que de versículo 9 si no que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme y a mí me quedaste tras tus espaldas noten que siempre que habla de dispersión de olvidarse de Dios y en este caso echar a Dios tras las espaldas siempre dice el porqué me han dejado a mí y se han ido en pos de otros dioses cuando alguien deja a Dios para irse en pos de otros dioses acuérdense que modernamente dioses no son imágenes de madera o de metal sino todo lo que sustituye a Dios cuando usted llega a ese extremo es porque ya su corazón se ha apartado de Dios se ha distanciado de Dios olvidarse de Dios mis amados es dar las espaldas en segunda de reyes capítulo 17 vamos allá segunda de reyes 17 capítulo 17 voy a leer rapidito el versículo el versículo 1 vamos a comenzar a leer rapidito con el 1 ahí voy a leer aquí que más rápido dice aquí en el año duodécimo de Acas rey de Judá comenzó a reinar Oseas hijo de Ela en Samaria sobre Israel Samaria es Aliva Israel es el reino el último rey fue Oseas y reinó nueve años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él contra este subió Salmanazar rey de los asirios y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo sigan más el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba noten ustedes que el último rey el último rey de Judá que fue Manasés le juró por Jehová a Nabucodonosor hizo lo mismo que Oseas conspiró porque había enviado embajadores a So rey de Egipto y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo como lo hacía lo hacía cada año por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años sobre el sitio sigan en el año nueve de Oseas el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Amad en Abor junto al río Gotham y en las ciudades de los Medos porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios que los sacó de la tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón rey de Egipto y temieron dice y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios edificándose en lugares altos en todas sus ciudades desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo el collado alto y debajo de todo algo frondoso y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas para provocar a ir a Jehová que sigue y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho vosotros no habéis de hacer esto Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que y que os he enviado por medio de mis hijos los profetas más ellos no obedecieron antes endurecieron su servicio como la servicio de sus padres los cuales no creyeron a Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto diga el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos y de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas dejaron todos los mandamientos de Jehová a su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y se dieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová provocándole a ira Jehová por tanto se iró en gran manera contra Israel y los y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Dios quédense ahí y los quitó delante de qué de su rostro dejen el texto ahí vieron al principio cómo comenzó con el espíritu de Jerobán el reino del norte Oliva la que tiene un santuario y ahola ahola perdón yo estoy hace tiempo cambiándole el nombre ahola gracias por corregir ahola ahola la que tiene un santuario y leímos allá que el pecado fue que se fueron en pos de los dioses le dieron el rostro a los dioses y las espaldas a Dios ahora Dios después que hace la lista de sus pecados que en resumen es dejar el pacto dejar a Dios dejar la relación olvidarse de Dios que es extraviarse y dar las espaldas a Dios aquí dice y los quitó de delante de su rostro los que párense ahí cuando nosotros tomamos la iniciativa y nos olvidamos de Dios la consecuencia es que Dios de la misma manera se olvida de nosotros cuando digo olvidarse escuchen estoy hablando en cuanto a la relación estoy aplicando la palabra porque en Cristo Dios nunca se va a olvidar de ti estoy hablando de la relación del trato de Dios con su pueblo de acuerdo como a Israel nunca dejó Dios a Israel pero lo trató como si lo hubiera olvidado de acuerdo porque aun cuando los envió a las naciones allá estuvo con ellos y aun cuando los envió a Babilonia allá les envió a Daniel a Ezequiel allá en el exilio nunca los dejó sin palabra porque Dios no abandona a su pueblo estoy tomando el lenguaje figurado de la Biblia Dios nunca va a tomar la iniciativa para darnos la espalda nunca Dios da la espalda cuando antes le damos la espalda ¿qué yo dije? Dios nunca va a tomar la iniciativa para darnos las espaldas Dios nunca va a virar el rostro sin que antes nosotros lo viremos fíjense él es el último en darle la espalda pero es el primero en dar el rostro cuan bueno es Dios amén cuando nosotros nos olvidamos de él y nos extraviamos y le damos las espaldas y lo tiramos tras las espaldas entonces él hace esto quita el rostro de nosotros él siempre dice pero si allá en el exilio en la dispersión tú vuelves tu corazón a mí yo me volveré a ti pero es bueno que sepan que cuando nosotros volvemos el corazón a Dios es porque él previamente ya ha hecho una obra en nosotros nadie vuelve el corazón a Dios si Dios no le toca si Dios no le trata si Dios no le convence si Dios no le transforma si Dios no lo cambia de actitud si Dios no lo trata sea con disciplina de una u otra manera Dios te va a decir mírame rostro mírame rostro mírame rostro pero siempre la iniciativa de la reconciliación es de Dios siempre aunque él dice vuélvete a mí yo me volveré a ti al final de cuentas nadie se vuelve a él sin que él se vuelva primero a nosotros amén él toca él llama él insiste él convence él atrae él disciplina él trata él busca la manera de producir necesidad en nosotros y después de eso que dice y desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia wow esa es la dispersión echarlos de su presencia pero ya ya en este caso Efraín lo había echado a él a ola ya había echado ya ola se fue con su ola se echó mar adentro con su ola antes de que Dios los echase de su presencia ahora mis amados si estudiamos esto lo que le pasó a ola Efraín que es lo mismo sigue el versículo que sigue para completar porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboán hijo de Nadad y Jeroboán apartó a Israel de en pos de Jehová quien lo hizo y les hizo cometer gran pecado y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboán que él hizo sin apartarse de ellos hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro que terrible dice como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy diga dispersión ven el proceso nos extraviamos nos olvidamos de Dios le das lo tiramos tras las espaldas entonces Dios nos nos quita el rostro nos manda amados detengámonos aquí yo puedo seguir predicando leyendo textos pero parémonos acá no saben como estoy afectado delante de Dios estos meses desde que predicamos el mensaje profético que ya en marzo en la fiesta comenzamos a relacionarnos con esta pandemia todos estos meses que hemos pedido seres tan queridos yo no soy dado no soy diestro en estar en el internet buscando mensajes ni nada que se parezca así que no yo no tengo información pero la poca información que tengo es que yo no veo a la iglesia alineada con lo que Dios está haciendo y aún a nosotros que Dios nos profetizó con tanto énfasis que venía la emergencia porque aquí se lo digo hasta el cansancio vino yo no conozco un ministerio que Dios le haya llevado tres ministros como ha pasado con nosotros no lo conozco puede ser que sí pero nosotros no tenemos relación con un concilio grande que tienen miles de iglesias en las naciones la relación nuestra es relativamente pequeña con hombres desde Argentina hasta España pero nos llevó tres está hablando ministros muy amados ¿por qué nos llevó tres? yo digo porque al que más se le da más se le demanda entre más luz más demanda y es misericordia porque es una manera de Dios sacudirnos una manera de decir amanecer de la esperanza que está sucediendo no te elegí yo como casa profética y te di el texto de Isaías 61 levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria nos ha amanecido amanecer de la esperanza así como Cristo ha amanecido a todo aquel que el Espíritu Santo ha iluminado con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo el Dios que desde las tinieblas hizo resplandecer la luz ese que ha resplandecido en nuestros corazones y aunque la luz ha sido para todo el cuerpo no toda la iglesia tiene luz tristemente porque la luz la luz mis amados se va se va perdiendo se va nublando va escaseando cuando no se le aprecia cuando no se le estima algo grande está pasando en la iglesia es más sorprendente y más preocupante la pandemia espiritual el virus de decadencia de insensibilidad de inercia que hay en la iglesia es más que el coronavirus porque este es el COVID-19 pero la iglesia tiene siglos en decadencia espiritual y yo no puedo estar feliz yo no puedo estar contento yo no estoy hablando aquí para criticar a la desposada de Cristo todo lo contrario soy amigo del esposo y amo a la amada del esposo y por eso me preocupa ver su estado porque se acercan se acerca el día del encuentro el día de las bodas y la iglesia no está lista y las vírgenes están dormidas y muy pronto viene el clamor de medianoche el esposo viene salita recibidle quienes tienen aceite para recibir al Señor nos dirá el Señor estuve en medio de ti no me conociste te hablaste el cansancio y no oíste mi voz criticaste a Israel escuchaste un montón de mensajes acerca de los extravíos de Israel de los vicios de Israel de los excesos de Israel y tú que tenía toda la experiencia de Israel y todo el antiguo testamento y todo el nuevo y 20 siglos de historia y de predicación y cuando Dios compara a las dos hermanas a Ola y a Oliva dice Dios le dice que me lo haga Israel yo lo entiendo pero que me lo hagas tú Jerusalén no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo ¿cómo comenzó este año? este es un año muy extraño muy raro muy extraño este es un año paradójico Dios nos dijo que desde el año 2000 todos estos años iban a ser proféticos recuerdan la experiencia del de 1999 con la computadora y el peligro que había de las computadoras de lo que iba a pasar en el mundo y al final no pasó nada recuerdan ustedes Dios dijo que ese 2000 para acá iba a ser profético y Dios en cada 31 de diciembre nos ha dado un mensaje y esos mensajes se han cumplido impresionantemente ha hablado acerca de presidentes de esta nación como Clinton como Bush profetizó el 911 de muchas maneras ha profetizó y ha profetizado sobre este presidente no dijo Dios no dijo Dios que el día que esta nación la corte suprema de Estados Unidos legalizase el matrimonio entre parejas del mismo sexo el castigo a esta nación iba a ser ineludible o inevitable no dijo Dios en las elecciones pasadas que iba a elegir a un insensato porque solamente un insensato podía hacer lo que había que hacer para humillar para humillar a los políticos del otro partido que son enemigos de Dios cuya agenda es enemiga de Dios Hollywood la prensa ha remetido contra todo el mundo solamente un insensato puede hacer esto pero Dios dijo lo siguiente después que lo use voy a remeter contra él lo dijo o no lo dijo pero él iba a meter a la nación en un gran problema y esta nación está en un gran problema y sabe cuál es el problema la credibilidad que antes no la tenía pero por lo menos en apariencia la tenía ahora no la tiene ni siquiera en apariencia porque el insensato se ha encargado de hacer dudar a la gente aún del sistema de elecciones de la CIA de la FBI en contra de sus propios aliados una confusión total y la iglesia tonta sigue la mentira el hecho de que el otro partido sea peor es como decir que los demonios son buenos porque el diablo es malo a mí lo que me preocupa es que a la iglesia la están identificando con mentiras ya esta nación está metida en problemas porque ha perdido su credibilidad sus instituciones están en tela de juicio tribunales todos hay una confusión en esta nación esta nación antes tenía prestigio por lo menos de las leyes hay un desastre un montón de delincuentes que salieron del gobierno y andan por ahí y ya lo están declarando lo están exonerando un desastre puro en nuestras caras la mentira prevalecido y nosotros simpatizando por la mentira porque como como hacían con los indios que le daban un espejito y le daban un regalito y entregaban todo no hay político que esté a favor de la iglesia ninguno está a favor de la iglesia el mundo y la iglesia son irreconciliables hermanos y hace 20 siglos que los que los gobiernos de la tierra han traicionado a la iglesia porque a la iglesia le da doble corazón a los políticos todo se ha cumplido en nuestra propia cara y no lo hemos visto ni lo queremos ver porque no no analizamos lo espiritual porque no no todos lo juzgamos por el espíritu este año comenzó mal Dios no negó el mensaje profético el 31 no se lo negó me enfermó me paralizó fue dado un mes y 13 días después eso extraño ya es para decir algo raro está pasando es un año paradójico porque Dios declaró el año de la liberación y no me digan que el coronavirus es liberación si es liberación es liberación porque para para Jacob se liberado tuvo que pasar por la casa de Labán y Labán lavarlo nadie se salva si no está perdido no hay éxodo si no hay si no hay cautiverio no hay salida si no hay entrada ahora estamos en medio de la crisis y la crisis no es el virus esa es la condición de las naciones esa es la condición de esta nación que le ha dado la espalda a Dios esa es la condición de las naciones de Europa donde se le ha dado la espalda a Dios esa es la condición de la iglesia la amada del Cordero que debe ser el lealdo de Dios y está silenciada que debe ser la luz y está oscurecida que debe ser columna y baluarte de la verdad y se ha vuelto defensora de las mentiras y de los mentirosos porque teniendo luz andamos como ciegos porque todavía no sabemos vivir en el reino tenemos la pasión en la política en el deporte en el hobby en el entretenimiento y en tantas cosas falta mucho para que Dios sea el todo en nosotros amados o el único en nosotros estamos muy lejos de eso pero Dios profetiza que el día llegará donde habrá un solo rebaño y un solo pastor amén donde va a haber un solo corazón para Dios donde la iglesia no va a estar dividida internamente porque cuando el corazón se separa de Dios nos separamos de los hermanos nos separamos de la verdad y la manera de volver a los hermanos volver a la verdad es volver el rostro a Dios y volver el rostro a Dios es convertirnos significa darle la espalda a todo lo que nos separa de Dios y darle el rostro a Dios para que Dios nos dé rostro a nosotros profetizo que en los 4 o 5 años no sé cuando miremos el año 20 lo vamos a ver como el año de la liberación ahora estamos metidos en la crisis metidos en el hoyo estamos sumergidos y no podemos ver el cumplimiento pero cuando pase todo esto y veamos lo que Dios logró y cuando las escamas caigan de nuestros ojos y las tinieblas sean disipadas del corazón y miremos a Rey en su hermosura y entendamos los caminos rectos del Señor entonces diremos wow la verdad que aunque Dios nos metió como dijo en una obra extraña ahora entiendo porque Dios lo hizo y los que son espirituales van a decir yo prefiero pasar la crisis de la pandemia y salir de este estado espiritual decadente porque ahora la necesidad me ha llevado a Dios amén después de vivir este año viendo el estado de la iglesia que todavía no entiende y cuando digo la iglesia me estoy incluyendo yo porque créanme de corazón que lloro y le digo Señor a salvo en mí o creen ustedes que yo estoy satisfecho o estoy contento o están hablando ustedes excluyéndome yo no mis amados estoy descontento estoy descontento con mi tiempo de oración estoy descontento aunque leo la Biblia todos los días estoy descontento con cultos quiero algo más yo quiero a Dios amén yo no quiero algo de Dios yo quiero la persona de Dios y eso pido para la iglesia eso pido para la iglesia yo no tengo confianza en nosotros pero si tengo confianza en Dios ¿saben qué quiero decir? que aunque me preocupa el estado de la iglesia creo en la fidelidad de Dios aunque me preocupa el estado indiferente apático de la iglesia y que no ha entendido el tiempo de su visitación todavía confío en el amor la paciencia y la fidelidad de Dios nosotros estamos enfermos pero Dios no solamente está sano sino que es el Dios de la salud hay esperanza hay esperanza porque Dios no cambia hay esperanza porque Dios es fiel hay esperanza porque Dios no puede ser vencido de lo malo hay esperanza porque Cristo lo logró hay esperanza porque Dios aceptó la obra de Cristo hay esperanza porque Dios se le levantó entre los muertos como señal que aceptó su expiación hay esperanza porque lo sentó a su diestra en sustitución de nosotros hay esperanza porque pronto lo enviará desde el cielo hay esperanza porque el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo hay esperanza hay esperanza hay esperanza amanecer de la esperanza hay esperanza y la esperanza no está puesta en ti ni está puesta en mí esa es mi oración a Dios Señor tú sabes que no tú no puedes depender de mí esto va a seguir va a seguir igual si tú dependes de mí de la única manera que esto cambia es si tú intervienes siempre que las cosas han cambiado ha sido por intervención de Dios siempre que las cosas han cambiado han cambiado por la intervención de Dios y esa es nuestra esperanza la intervención de Dios tengo esperanza de que Dios va a intervenir no creo que va va a pasar mucho tiempo sin que algo pase por favor algo tiene que pasar Dios no va a anunciar esto este 9-11 y ha cumplido todo como lo ha cumplido aunque nosotros no hayamos entendido ni captado ni ni participado al nivel de lo que está sucediendo no me importa creo en la misericordia y en la fidelidad de Dios Dios es nuestra esperanza solo hay una esperanza y esa esperanza es Dios si aplauden alábale amén amén alábale 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 bendícele exáltale regocíjate en el alábale amén como 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 Elías como Elías como Elías el cielo está cerrado pero Dios prometió lluvia el cielo está cerrado pero Dios prometió lluvia el cielo está cerrado pero Dios prometió lluvia como en el tiempo de Elías ¿cuál fue el primer mensaje de Dios? amanecer de la esperanza cuando Dios te privó del mensaje profético el día 31 usó a alguien que se lo iba a llevar al cielo para predicarte no se dormirá el que te guarda no se dormirá el que te guarda no se dormirá el que te guarda hay un muerto que habló antes de irse al cielo el santo Carlos Manuel Ogando no se dormirá el que guarda Israel una casualidad que habló y se fue para Dios hacer más verdad su verdad se llevó al mensajero y aún así no levantaremos la cabeza aún así no se van a abrir nuestros ojos para entender no es casualidad que estamos viviendo esto no es nada emocional Dios nunca nos da un mensaje si no nos sumerge en la palabra estudiarla para entender los motivos íntimos del Dios fiel y verdadero es una casualidad que nos privó del mensaje profético para darnos el mensaje no se dormirá el que guarda Israel y luego se lleva al mensajero y nos priva del mensajero pero nos dejó el mensaje nos dejó el mensaje nos habló de actitudes peligrosas para que desistamos de las mentiras los rejuegos los disfraces porque si la mujer es un tipo de la iglesia ahí estaba la esposa del líder que representaba en este caso a la iglesia a Israel disfrazada porque el líder la mandó disfrazate 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 cuando el Señor se manifiesta esa cara descubierta la cara descubierta veremos la gloria de Dios cuando Dios del rostro no oculta nada oremos a Dios Padre bendito Dios eterno porque no nos escuchas esta vez esta iglesia tiene 30 años 24 horas orando Señor y no podemos decir de ninguna manera que ha sido en vano porque todavía existimos como iglesia y todavía hay palabra nueva y hay tantas cosas lindas entre nosotros porque tú eres fiel y tú oyes la oración pero Dios queremos más te queremos a ti queremos más queremos más queremos volvernos totalmente a ti perdónanos que te hemos dado las espaldas te hemos tirado para atrás te hemos tirado para las espaldas no te estamos ocultando el rostro perdónanos Dios perdónanos perdónanos porque tú nos has hablado de aquí salió la profecía de aquí salió el cumplimiento de aquí salió Señor el mensaje no se doy mirar el que guarda Israel para todo el año que te creamos de que tú no nos vas a abandonar nos dice este lugar amplio en un tiempo donde jamás hubiéramos podido caber en el bronx todos para adorar hubiéramos estado como muchas iglesias hermanas que no se pueden reunir porque no tienen espacio nos ha dado espacio grande y espacioso y vuelve y nos congregaste porque acaso somos mejores que nuestros hermanos simplemente somos una casa profética Señor abre nuestros ojos abre nuestros ojos abre nuestros ojos que no nos sintamos mejores que nuestros hermanos todo lo contrario deudores para orar y gemir y clamar por nuestros hermanos de día y de noche y no querer nada para el amanecer que Dios no le dé el resto del cuerpo porque somos un cuerpo en Cristo Jesús ten misericordia Señor despiértame Dios despierta mi espíritu despierta mi espíritu despierta mi espíritu ay Señor tú sabes lo que anhela mi espíritu ay tú sabes lo que te pido Señor Dios de Israel ay Señor Dios mío soy descontento Dios estoy lleno de bendiciones pero descontento descontento porque quiero más pero yo no quiero más bendiciones yo te quiero a ti yo quiero tu reino yo quiero una intervención yo quiero que tú envíes a Jesús yo quiero que tú hagas tu obra en la iglesia tu obra en las naciones tu obra en Israel quiero que tú termines lo que comenzaste Señor millones han muerto por el testimonio de Jesús ay Apocalipsis capítulo 6 Juan dijo yo vi debajo del altar a los muertos por el testimonio de Jesús que clamaban de día y de noche diciendo hasta cuando Señor o es justo nos hará justicia y vengará nuestra sangre ¿cuántos millones murieron para que la verdad llegara a nosotros para que la Biblia la tuviéramos en tantas versiones y en tantos idiomas ¿cuántos tuvieron que morir? y nosotros nos hemos conformado a este siglo perdóname Dios perdóname mi casa perdón al amanecer de la esperanza perdona tu iglesia perdona Señor si el amanecer de la esperanza ha pagado un precio tan alto perdiendo a Manolo Pastor Manolo Pastor Jorge Pastor Caleb Josué es porque tú no vas a dar algo más grande Señor porque en ti no hay pérdidas y no hay ganancias del tamaño de la disciplina es el tamaño de la restauración si la disciplina es para participar de la santidad y nos ha costado tanto la disciplina entonces lo que viene es demasiado grande danos la humildad danos la conversión danos el arrepentimiento danos tal corazón para administrar lo que viene que esta vez no te fallemos Señor por favor por favor por favor por favor Señor por favor Señor por favor Señor ya basta Señor te lo ruego ya basta ya basta ya basta ya basta acaba con las ataduras acaba con los entretenimientos acaba con todas esas causas por las cuales te hemos dado las espaldas acaba con todo eso Señor hoy queremos darte el rostro hoy yo te quiero dar el rostro mi casa te dé el rostro el amanecer de la esperanza te dé el rostro y espero que el resto de la iglesia en el mundo te dé el rostro ministro que esté escuchando este mensaje dale el rostro a Dios iglesia que me escuchen las naciones demos el rostro a Dios volvamos el rostro al Señor para que se vuelva a nosotros y el pueda terminar lo que comenzó levanta tus manos levanta tus manos Dios mío Dios mío la esperanza eres tú nuestra esperanza eres tú Señor nuestra esperanza eres tú vengan los músicos sigue con las manos levantadas en el nombre de Jesús vamos a cantar a terminar con la misma canción del domingo pasado vamos a decirle al Señor lávame la sangre del Señor límpiame de toda mi maldad rindo a ti mi vida rindo a ti mi voluntad rindo a ti mi tiempo rindo a ti mis recursos Señor Dios dejo los ídolos 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 para volverme a ti dejo abasaca rabasitamanda dale un poco de tiempo más a tu Dios que esto es de vida o de muerte de vida o de muerte de vida o de muerte sitamanda rababababababa fluya la gloria de Dios urra sacamanda urra que venga que venga el viento fuerte que venga el viento fuerte que llenó la casa de la pentecostés que venga el viento fuerte que ella haga temblar la casa y sobre todo en nuestros corazones aleluya aleluya urra urra bababababab urra babababab cantemos esta oración a Dios con los ojos cerrados con las manos levantadas aleluya este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al po box 70 bronce new york 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos a